Hola, ¿qué tal amigos? Soy Rala Esterna y en esta ocasión me encuentro en JW Marriott Hotel, donde se llevará a cabo el majestuoso evento de Sonrisas Latin Gala 2017. La Fundación Sonrisas fue fundada en el 2016 por el Dr. Enrique Cruz y Maya Farnia Cruz, un dinámico equipo de esposos dentistas que unieron su compromiso con un solo objetivo, apoyar a estudiantes a luchar por sus sueños. La Fundación Sonrisas está buscando miembros prominentes de la comunidad latina para apoyar a estudiantes de preparatoria a continuar sus estudios superiores. Los invito a que apoyen esta noble causa y asistan al magno evento a celebrarse el 7 de octubre del año en curso, aquí en JW Marriott Hotel. Para más información, visita su sitio web Sonrisas Latin Gala. Keeping the dream alive.